Una mamá que ha tenido tres hijos y que bueno, lógicamente, sus chichis bajan un poco. Me parece bien, pero nunca... Está un poco flácida aquí, dice usted qué, me quiero hacer aquí. Pero no tomar eso como pretexto para ponerse silicona o algo así. O sea, a mí me parece que el cuerpo debe ser un templo. Y si Dios te mandó así, debes estar agradecido por lo que tienes. Porque hay personas que les falta un brazo, tal vez. ¡Gracias!